¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Cuando Bad Bunny dijo en un en vivo que no tenía un noviazgo con Gabriela Berlingueri, realmente que no le creíamos. Sin embargo, parece ser que sus palabras eran 100% ciertas. Y es que Benito acaba de ser captado besando apasionadamente a una fan. Por eso hoy te presentamos Bad Bunny es captado siendo la infiel a Gabriela Berlingueri besando apasionadamente a una fan. Comencemos recordando que fue a principios del mes pasado cuando Bad Bunny realizó un en vivo, donde aparte de cantar sus exitosos temas de su álbum Un Verano Sin Ti, también reveló algunos detalles de su vida. Y entre ellos se encontraba su romance con Gabriela Berlingueri, destacando que en realidad ellos solo son amigos. Ustedes no saben nada en verdad. Gabriela y yo somos tan íntimos amigos. Somos best friends. Somos besties. Solamente dicen Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa. Nadie sabe que Gabriela, o sea, ahora mismo Gabriela y yo somos mejores amigos. Aseguró Benito, agregando que ni él ni ella tendrían algún problema en que alguno esté saliendo con alguien. So, si mañana quiere un novio, lo puede tener porque somos mejores amigos. Igual yo, si quiero una novia, la puedo tener porque somos mejores amigos. Sentenció Bad Bunny. So, ya mañana sea que tenga un novio, lo puede tener porque somos mejores amigos. Igual yo, si yo tengo otra una novia. Gabriela también les pidió a los fans que dejaran de creer todo lo que los medios de comunicación dicen sobre su vida privada. So, la gente que habla por ahí en verdad me da risa todos los programas. Una porquería de programas, ustedes deberían retirarse de todo. Comentó Bad Bunny. So, la gente habla por ahí, de verdad me da risa todos los programas, son unos porquería de programas, ustedes deben de retirarse de todo. Y aunque en su momento no le creíamos, parece ser que sus palabras eran ciertas. Y es que los fans lograron captar el momento en que Benito se encontraba disfrutando de una fiesta. Por lo que una fan no dudó en pedirle una foto y mientras ella posaba para la cámara, el intérprete de Me Porto Bonito toma la cara de la chica para voltearla y darle un beso en la boca. Sin embargo, eso no fue todo, ya que también circula otro video de la misma chica agachándose para besar a Bad Bunny, mientras él extiende su brazo para nuevamente tomarla del rostro. Y ahora sí, protagonizar un apasionado beso, lo que nos hace creer que Benito ya no está en una relación con Gabriela. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.